Junto con el nuevo parche llegaron cambios a otros 3 asesinos Al doctor, a la cerda y al payaso Ahora este puede llevar 6 botellas de forma base Además de recibir mejores en su poder secundario O sea, las botellas amarillas Ahora tarda menos en activarse Y dura más su efecto Así que para aprovechar al máximo este cambio Traigo esta build ultra agresiva Con brutalidad veloz El kit de maquillaje Que nos dura aún más la velocidad que nos dan las botellas por 2 segundos Y la caja de puros Esta es la más importante Cuando yo estoy mejorado por mis botellas Voy a ver el aura de todos en 16 metros También lo mejor para el final Porque siempre es bueno Sobre todo con asesinos de M1 Intervención corrupta Porque uno nunca sabe cuánto se va a demorar en bajar el primer superviviente Y devoradora de esperanza Solo porque sí Así que Vamos allá Una squad de triple linterna ¡Ay, ay, ay! Laboratorio Hawkins Este sí es un buen mapa para leer Auras Seguí, sí, sí, sí Se nota bastante más rápido La activación Y la primera Y por supuesto, aquí vienen a intentar salvar Botella y... Botella y... No hay nadie aquí Primera stack Primera partida del día No quiero ponerle algo Pero si ya se me tira Bueno Eso ya otra cosa No hay nadie aquí Y... No! Y obviamente, aquí vinieron también Quiero hacer solo para asegurarme de que no me quiten el strike ¿Qué es lo que ya sé que están aquí? ¿Qué es lo que ya sé que están aquí al lado? Lo menos obvio Algancho No Ya tenemos Devoradora en línea Primera baja con Devoradora No tienen ni idea No tienen ni idea Y ya tenemos los 5 stacks Ahora podríamos ir por cualquiera Y la primera Que no estoy usando mi botella Y primero morir Ok Creo que si no se come un dedo Pero bueno Usted hágalo como quiera ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Nuestra siguiente víctima Exactamente como el lore Alguien más Tenetótem No Ya es muy tarde De verdad Quería venir a intentar salvar No, 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 no A ver quién encuentro primero O sea, este cambio que le hicieron Que ahora se active en 2 segundos En vez de 3 Lo mejor que le pudieron haber hecho Y la encuentro primero Y eso es todo Así de simple se les gana A estas squad Y eso es todo